Tu empresa de seguridad realiza a diario instalaciones y servicios de mantenimiento de los sistemas vendidos. En el software tip de hoy te voy a contar cómo gestionar los servicios y visitas con una aplicación que se conecta directo a tu centro de monitoreo y que te hará ahorrar tiempo, dinero y recursos. Te presentamos TechWare. Dentro de las principales ventajas que ofrece TechWare se encuentran la optimización de recursos y el acceso a la información relevante para el técnico online. En el área técnica tenemos tres instancias. La primera instancia es la previsita. Aquí recibimos el reclamo del cliente o la solicitud de instalación para coordinar la nueva visita. En la previsita vamos a asignar en el sistema quién es el técnico que va a realizar la visita, en qué vehículo se va a desplazar, cuándo va a realizar la visita o qué materiales o equipamientos tiene que llevar. La segunda instancia es la visita. Una vez arribado al cliente, el técnico podrá visualizar en la app cuáles son las tareas que debe realizar. En esta instancia podrá poner la cuenta monitoreada en estatus de prueba para evitar generar falsas alarmas mientras realiza la visita. Contactar directamente a la central receptora. Asentar reclamos. Tendrá acceso a los datos de la cuenta. Esto le permitirá visualizar toda la información referente al servicio a realizar. También podrá acceder al reporte histórico de eventos. En el botón de reportes le permitirá visualizar un reporte multicuenta. En el mismo podrá observar un listado de los últimos eventos de alarma recibidos en determinado periodo de tiempo. Acciones. Aquí permite visualizar el historial de acciones efectuadas con el cliente, como por ejemplo reclamos anteriores, recambios de batería, etc. Finalmente, la tercera instancia es la postvisita. En esta instancia podemos obtener reportes, medir la eficiencia del área técnica y administrar mejor los recursos. El técnico ya no tendrá que llamar telefónicamente al centro de monitoreo pidiendo información del cliente, validando las pruebas técnicas e insumiendo tiempo de los operadores para asistirlo en sus tareas. En resumen, implementa TechWare con tus técnicos para obtener estos beneficios y muchos más. Si te gustó el software tip de hoy, dame like, suscríbete a nuestro canal y te esperamos el próximo lunes en un nuevo episodio.